¡Pulú, pulú! ¡Pulú, pulú, pulú! ¡Pulú, 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 pulú, pulú! ¡Pulú, 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 pulú! y y y y y y y y y a 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 he a a a a a a can a a ¡Gobo! 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 Y la tabuquilabu la fe, yo, yo, mamadita que ya lele, y la tabuquilabu la fe, yo, yo Y el balacuaje, un balacuaje, y el balacuaje, un balacuaje Que la Tabuquilabu la fe, yo, mamadita que ya le le he, y la tabuquilabua ¡Gracias! 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 ¡Sé lenta de batalla! ¡Sé lenta de batalla! Gracias por ver el video.